¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente. Tendrás el link de Amazon de cada uno de los drones en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos mejor. Y comenzamos con el número 5, el drone Hubsan H501S Black. Con el diseño de un cuadricóptero y disponible en color negro te traemos este modelo con un precio que no logra superar los 195 euros o dólares americanos. Gracias a este equipo podrás explorar el mundo a través de la perspectiva de un drone con video en tiempo real y resolución HD de 1080 píxeles. Cuenta con un módulo GPS incorporado que le permite seguirte para capturar tus movimientos sin importar dónde te encuentres. Cada motor está hecho con una tecnología más potente y duradera según la marca por lo que permite ofrecer un vuelo super estable. Pon a tu disposición una función de retorno automático que controlará el drone para que regrese y aterrice automáticamente en tu ubicación y puede ofrecerte un tiempo de vuelo continuo de hasta 20 minutos. Entre más de 110 valoraciones de compradores este modelo ha llegado a acumular 4.1 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de Amazon. Continuamos con el número 4 de hoy, el Drone Hoopsan Sino Pro Plus. Subimos considerablemente el precio en nuestra lista hasta ubicarnos por debajo de los 405 euros o dólares americanos con un modelo de alta cama que cuenta con un novedoso diseño disponible en color negro. Incorpora una excelente cámara con resolución Ultra HD 4K y cardán de estabilización mecánica de tres ejes para obtener tomas mucho más fluidas. Ofrece una amplia distancia de control de hasta 8 kilómetros por lo que no tendrás que preocuparte por tenerlo siempre cerca. Además, incorpora una batería de alta capacidad de 5000 mAh que pone a tu disposición un prolongado tiempo de vuelo de hasta 43 minutos. Su novedosa cámara ofrece diferentes formas de captura entre las cuales podemos encontrar un modo para fotos panorámicas, otro modo gran angular y una captura esférica de 180 grados. Entre más de 25 valoraciones, este modelo ha llegado a acumular 4.2 de 5 estrellas en promedio. El número 3 de la lista es el Drone Hoopsan Sino 2 Plus. Continuamos subiendo el precio en nuestra lista y te traemos nuevamente un modelo de alta gama que llega a rondar los 515 euros o dólares americanos, llegando a quedarse con el puesto del más costoso en nuestra comparativa de hoy. Su moderno diseño de cuadricóptero viene disponible en un atractivo color blanco con piezas en color gris. Incorpora una novedosa cámara que ofrece una resolución Ultra HD de 4K con la que es capaz de grabar videos de 60 cuadros por segundo ofreciendo mayor fluidez que las cámaras de drones convencionales aparte de ser compatible con formato RAW para disfrutar de capturas más vivas. Su batería de 3.800 mAh le permite ofrecerte un tiempo de vuelo máximo de hasta 35 minutos en condiciones ambientales que no representen muchos vientos. Entre más de 10 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de Amazon. ¡Hey! Coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con el número 2, el Drone Hubsan H501X4. Empezamos a bajar el precio notablemente con este modelo más sencillo que dispone de un costo que apenas logra rondar los 285 euros o dólares americanos. Ha sido fabricado materiales de plástico ABS y viene disponible en color blanco con detalles en un elegante color dorado que lo hacen bastante atractivo. Tiene un peso de apenas 410 gramos e incorpora una luz LED que además de sumar puntos a tu estética, a su estética te permite volarlo incluso durante la noche sin perderlo de vista. Sus motores vienen equipados con erices de 16 centímetros, hechas de un plástico mucho más flexible y suave. Integra una batería de dos celdas con una capacidad de 2.700 mAh y entre más de 20 valoraciones de compradores, ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de Amazon. Jepe que no se te olvide, suscríbete vamos. Y nuestro ganador de hoy es el patrón Drone Hubsan H107C Mini. Te traemos ahora un modelo con un diseño bastante robusto, disponible en color negro con detalles en color rojo, el cual dispone de un precio que ni siquiera sobrepasa los 135 euros o dólares americanos, con el que llega a ubicarse como el más económico de nuestra lista de hoy. Cuenta con un peso de apenas 50 gramos, por lo que es bastante ligero y estable. Incorpora un eficiente sistema de control de vuelo de 6 ejes, con sensibilidad ajustable del giro compás, y puedes volarlo y realizar maniobras en las 4 dimensiones, hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. Incorpora una batería recargable de polímeros de litio, que le proporciona una gran autonomía e incluye un práctico control remoto. Entre más de 540 valoraciones, este modelo ha llegado a acumular 4.2 de 5 estrellas, una buena calificación dentro de Amazon, por lo que lo hemos elegido como el mejor drone para la lista de hoy. Recuerda que solo si quieres echarle un vistazo más profundo y conoces sus precios, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y buenas adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo, suscríbete y un saludo.